¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Anaí del Amor. Vamos con lo que es tendencia en el mundo de la música. ¡Atención a toda la ARMY de BTS! Porque BTS es tendencia nuevamente porque ellos anuncian en qué fecha sale su nuevo disco y qué nombre lleva. Ahora resulta que después de que ellos dejaron de presentarse en Las Vegas, anunciaron que en junio estarían lanzando nuevo material. ¿Cómo se lleva el disco? El disco se llama Proof y además estará conteniendo diferentes canciones. Es una antología de 10 canciones de las cuales, bueno, ya nosotras conocemos el contenido, pero habrá 3 nuevas rolas, mismas que no conocemos y que también retratan un poco los pensamientos de estos chicos acerca del pasado. Eso es tendencia el día de hoy. Además, con más discos, vamos con más música nueva. Ahora de Bad Bunny, el Conejo Malo, está ya listo también para sacar su nueva música. Y es que en diferentes momentos él nos ha ido dando a cuentagotas adelantos de este disco que estará compartiendo con diferentes artistas. Lo que más se ha especulado es quiénes aparecen en las colaboraciones de estas 23 canciones que contiene el álbum. Ya de entrada, eso fue algo que llamó la atención porque usualmente los discos contendrán entre 10 y 15 canciones. Él dice, no, 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 yo 23. ¿Quiénes están en colaboración? Rauw Alejandro, confirmado, Checho Corleone, Buscabulla, Tony Dice, Jai Cortés y, bueno, algunos otros artistas. ¿De quién se especulaba y no aparece? Es C. Tangana, que se convirtió también en tendencia después de que muchos de los fans esperaran su aparición en el disco de Bad Bunny y él al final no hizo su aparición en esta producción discográfica. Igualmente se hizo tendencia porque muchos están a la espera de que eventualmente salga algo en colaboración de estos dos artistas, Checho Angana y El Conejo Malo. Esto es tendencia y te lo cuento aquí en las redes sociales de XFM. Yo soy Anaide Lamora, nos acompañamos todos los días de lunes a viernes de 2 a 4 en el 104.9 FM en Ciudad de México y XFM.com desde cualquier lugar del mundo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!